La reivindicación es el sector médico privado, es un paro médico nacional del Sindicato Médico del Uruguay, a quien represento, y la Federación Médica del Interior. Las reivindicaciones son por, es decir, nosotros cada dos años firmamos un convenio salarial, como todos lo hacen en los consejos de salario de todos los subgrupos de la salud. Este año no hemos tenido casi negociación con las empresas privadas, es decir, la pauta que proponen es de franca rebaja salarial, para que la gente entienda en el sector de la salud, las empresas siguieron recibiendo las cápitas por FONASA, con menos asistencia médica por la pandemia, por lo tanto menos intervenciones quirúrgicas, menos gasto de material, menos pagos de horas salariales, y sin embargo recibieron las mismas cápitas por FONASA. Por lo tanto no es justificable, las empresas médicas han tenido ingresos, y la variable de ajuste no es el salario del trabajador, ni médico a quien representamos como Sindicato Médico del Uruguay, ni no médicos, porque hay que dejar claro que el sector no médico, que a veces sufre incluso un poco más que el sector médico, hay salarios muy bajos, y hay gente que está siendo despedida, y quedando en la calle. Las empresas se presentaron una sola vez al Consejo de Salario, con una propuesta peor que la que planteaba el Poder Ejecutivo. Y en comisiones como la de Equidad y Género, que aquí tenemos justo en la Cámara a una mujer, ni siquiera se presentaron. Entonces creemos que la negociación está siendo muy dura, el lunes hasta las 3 de la mañana hubo negociaciones, la verdad que la intención de la negociación fue suspender el paro médico, si había avances, no se pudo hacer, mañana hay otra reunión, y no venimos por buen camino. Los médicos y los trabajadores no médicos siguieron trabajando en la pandemia, y siguieron trabajando incluso mucho más, y arriesgando mucho más que si no hubiera habido situación de pandemia, así que eso no es justificación. Bueno, el sector médico y el sector no médico no pretenden aumentos salariales, pretenden mantener el salario. Comprendemos la situación del país en general, sabemos, el sector médico es muy heterogéneo, hay buenos salarios en algunos sectores, en otros no tanto. Bueno, lo que queremos es que en el sector médico, donde el salario no es adecuado, se mejore, los sectores que tienen buenos salarios probablemente puedan pasar la situación de forma mucho mejor, pero queremos además que se siga avanzando la reforma del trabajo médico, que para que la gente lo entienda, esto es para el usuario, es decir, que se atiende a menos usuarios por hora, con lo cual el usuario recibe un médico más descansado, que se siga la reforma laboral, que se siga integrando a la mujer, que la mujer tenga mejores condiciones laborales, eso es la reforma del trabajo médico, no es solo salario, porque la gente cree que en los consejos de salario se discute solo salario, no, se discute la reforma del trabajo médico, el trabajar mejor y brindar mejor calidad a ustedes, a los usuarios, eso es lo que se discute. Entonces, pero sobre todo un consejo de salario es una negociación, y en una negociación hay tres partes, el gobierno, las empresas y los trabajadores, y cuando se va a negociar, se negocia, no es que yo impongo mis condiciones, yo negocio, no obtengo todo, obtengo una parte, la otra parte obtiene una parte, pero es parte de la democracia y de la negociación. Ir a imponer condiciones en lugar de un ámbito de negociación no es bueno. Nos molesta hacer paro, sí, no queremos perjudicar a nadie, pero a veces parece que es el único idioma que se entiende, porque de hecho, mañana tenemos una nueva negociación. Esperemos que en otras condiciones.